Durante cuatro años cayó la producción de crudo, cayó la producción de gas, cayeron las reservas y el país tuvo que importar crudo y combustible en detrimento de la industria nacional y de los trabajadores. Nosotros estamos hoy adquiriendo un producto que tiene un 70% de componente nacional, donde tiene trabajo argentino. Los argentinos estamos demostrando que si unificamos esfuerzos y trabajamos conjuntamente, podemos volver a esa YPF de industria argentina que seguramente siempre soñó Mosconi. YPF tiene que profundizar su relación constante con 5.000 pymes argentinas, 5.000 pymes que trabajan con YPF y que atrás de cada pyme hay una familia y un trabajador como estos trabajadores que están acá. Tenemos que apoyar este tipo de emprendimientos que nos ponen en el camino de seguir reactivando esto que les contaba antes, que fue esa caída del 8% de producción, de crudo, del 10% de gas, de una Argentina que tenía una empresa prácticamente inmóvil. Hoy, afortunadamente, podemos decir que estamos recuperando la senda del crecimiento, donde podemos cumplimentar el plan de inversiones. YPF es la que más va a invertir en la Argentina durante el año 2021, 2.700 millones de dólares. Yo quisiera destacar que a pesar de la pandemia, esto no nos inhibió en absoluto de poner en marcha esta política industrial que está recuperando la producción y el trabajo en Argentina. Contarles que los primeros cinco meses del año, a pesar de la pandemia, la industria argentina produce más que la industria de 2019, sin pandemia. Contarles también que esta industria argentina está recuperando el trabajo y el empleo, y que tenemos ya más de 25.000 empleos nuevos por encima de 2019 cuando no había pandemia, o había otra pandemia. Hoy vamos ya por 11 meses consecutivos de creación de empleo, insisto, a pesar de la pandemia, porque tenemos una visión clara, porque priorizamos el trabajo argentino y priorizamos a las pymes de nuestro país. No tengo ninguna duda, por este camino vamos a seguir recuperando la producción industrial, vamos a seguir generando empleo, vamos a darle dignidad a todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias a seguir trabajando por este camino.